Doctora Ponte, ¿qué es la importancia de este congreso para la sociedad cartazanera y el público colombiano? Estamos haciendo un congreso de actualización en todos los temas urológicos, haciendo un énfasis en el cáncer de próstata, que es una enfermedad cada vez más frecuente en Colombia. Si todos viviéramos 100 años, todos tendríamos cáncer de próstata. A mayor edad, más riesgo de tenerlo, pero se está produciendo un fenómeno importante y es que es la principal causa de cáncer en Colombia y es la segunda cáncer de muerte en Colombia. Entonces tenemos que detectarlo precozmente para poder tratarlo a tiempo. ¿Personalidades que van a asistir a este congreso? Tenemos 20 profesores internacionales de todos los campos. Vienen personas muy importantes en el curso de cáncer urológico que vamos a hacer, como es el doctor William Catalona, que viene de Chicago. Viene el doctor Anthony Sisman, presidente de la Sociedad Americana de Radioterapia. Vienen los doctores Solsona y Alcaraz de España, que son jefes de servicio de institutos de oncología muy importantes. El doctor René Sotelo de Venezuela. En otros campos tenemos en la parte de sexualidad el doctor Álvaro Morales, que es un urólogo colombiano que trabaja en Canadá, que describió todo lo del hipogonadismo tardío. Los doctores Cully Carson y Gerson Wayne de Luisiana y North Carolina. En incontinencia tenemos uno de los expertos en el mundo que maneja pacientes parapléjicos, como es el doctor Albert Boró, y tenemos en neurología pediátrica también dos expertos internacionales, los doctores Karen y Mendoza, que van a trabajar en los problemas de los que afectan a los niños. El sitio y el tiempo de evaluación del Congreso. Va a ser en el centro de convenciones y empieza este jueves 12 y termina el próximo domingo. Gracias.